Ezequiel fue un profeta hebreo al que se le atribuye la redacción del libro homónimo del antiguo testamento o también llamado libro de Ezequiel o al menos de gran parte de él. Según la tradición bíblica era hijo de Buzi, un sacerdote de Jerusalén. Cuando el rey babilónico Nabucodonosor destruyó Jerusalén, Ezequiel siguió a sus habitantes en su exilio a Babilonia. Lo interesante de todo lo que dejaron escrito sobre Ezequiel son los encuentros que tuvo con entidades las cuales él, con el lenguaje antiguo, describía como dioses y ángeles, pero que analizándolo en esta era claramente se trataban de otra cosa, de las mismas entidades extraterrestres que controlan a la humanidad. Uno de los relatos que para mí es el más interesante es el siguiente. En el norte está la imagen del celo, ubicada en la puerta de entrada del altar de la casa de Jehová y en el sur verás abominaciones mayores. En la pared del atrillo del altar había un agujero, cabé, salió una puerta y entré. Entonces pude ver toda forma de reptiles y bestias abominables. Delante de los reptiles y de las bestias estaban 70 varones ancianos de la casa de Israel y de la casa de Jaazanías. Aquí ya nos estaban hablando de quién controla realmente el planeta, seres reptilianos interdimensionales y otras entidades que están detrás de los lineajes de control del planeta y los ancianos que están en lo más alto de poder de la pirámide de control humano. El consejo de ancianos que dan las órdenes a los miembros de la élite controladora del planeta. Aparte de esta visión que tuvo, atravesando un portal dimensional, también nos habla sobre la aparición de naves. Estando yo en medio de los cautivos junto al río de Kebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Y miré y he aquí un viento tempestuoso venía del aquilón y una gran nube y un fuego que venía revolviéndose y tenía en derredor suyo un resplandor y en medio de él, en medio del fuego, una cosa que parecía como de ámbar y en medio de ella la figura de cuatro animales y este era su parecer. Había en ello semejanza de hombre y cada uno tenía cuatro rostros y cuatro alas y los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como la planta de pie de becerro. Centelleaban a manera de bronce muy bruñido y debajo de sus alas a sus cuatro lados tenían manos de hombre y la figura de sus rostros era rostros de hombre y rostros de león a la parte derecha en los cuatro y a la izquierda rostros de buey en los cuatro, asimismo había en los cuatro rostros de águila, tales eran sus rostros y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban y las otras dos cubrían sus cuerpos. En cuanto a la semejanza de los animales su parecer era como de carbones de fuego encendidos, como parecer de achones encendidos, el fuego discurría entre los animales y el resplandor del fuego y del fuego salían relámpagos y los animales corrían y tornaban a semejanza de relámpagos y estando yo mirando los animales he aquí una rueda en la tierra con sus cuatro haces junto a los animales y el parecer de las ruedas y su hechura parecía de tarsis o de turquesa y todas cuatro tenían una misma semejanza, su apariencia y su hechura como es una rueda en medio de otra rueda, cuando andaban andaban sobre sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban no retrocedían y sus costillas eran altas y temerosas y llenas de ojos alrededor en todas cuatro y cuando los animales andaban las ruedas andaban junto a ellos y cuando los animales se levantaban de la tierra las ruedas se levantaban, hacia donde el espíritu diera que anduviesen andaban, hacia donde quiera el espíritu que anduviesen las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los animales estaba en las ruedas, cuando ellos andaban andaban ellas y cuando ellos se paraban separaban ellas y cuando se levantaban de la tierra las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los animales estaba en las ruedas y sobre las cabezas de cada animal aparecía un cielo a manera de un cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas y oía el sonido de sus alas cuando andaban como sonido de muchas aguas, como la voz del omnipotente, cuando andaban la voz de la palabra como la voz de un ejército, cuando se paraban aflojaban sus alas y se oía voz de arriba del cielo que estaba sobre sus cabezas, cuando se paraban y aflojaban sus alas y sobre el cielo que estaba sobre sus cabezas había una figura de un trono que parecía de piedra y de zafiro y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombres sentados sobre él y vi una cosa que parecía como de ámbar, que parecía que había fuego dentro de ella, la cual se veía desde sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como de fuego y que tenía resplandor alrededor, Ezequiel al ver esto se asusta tanto que decide bajar su cabeza y dijo lo siguiente y yo lo vi y caí sobre mi rostro y oí voz de uno que hablaba, en este momento en el que Ezequiel está cautivo recibe lo que él interpreta como un llamado de Dios, a partir de aquí se inicia una serie de terribles hechos que llegan a marcar la vida de Ezequiel, Yahvé es el ser que llama a Ezequiel y una vez más lo escoge como ya lo hizo con Moisés en el pasado para exhortar al rebelde Israel de sus pecados, al parecer Ezequiel fue raptado del lugar donde estaba y ya se encontraba junto al río Kebar y de la misma forma fue devuelto, Ezequiel dijo lo siguiente y el espíritu me levantó y oí detrás de mí una gran voz de gran estruendo de la bendita gloria del señor que se iba de su lugar y el sonido de las alas de los animales que se juntaban la una con la otra y el sonido de las ruedas delante de ellos y sonido de gran estruendo y el espíritu me levantó y me tomó y fui en amargura en la indignación de mi espíritu y vine a los cautivos en Tel Aviv que moraban junto al río de Kebar y me senté donde ellos estaban sentados y allí permanecí siete días desconsolado entre ellos vino allí la mano del señor sobre mí y me dijo levántate y sal al campo y allí hablaré contigo y me levanté y salí al campo y he aquí que allí estaba la gloria del señor como la gloria que había visto junto al río Kebar y caí sobre mi rostro una de las primeras señales que ya ve muestra a Israel de su pecado ya que ya ve toma Ezequiel como experimento para mostrarle a Israel todo lo malo que le puede pasar es algo indignante y consiste en cocinar alimentos mezclados con excrementos humanos y le dijo lo siguiente y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza y lo cocerás con los estiércoles que salen del hombre delante de los ojos de ellos así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre los gentiles a donde los lanzaré yo y dije a señor dios he aquí que mi alma no es inmunda y nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada ni nunca en mi boca entró carne inmunda ya ve entonces decide cambiar el excremento humano por el de buey el propósito era mostrarles que iban a sufrir de hambruna una vez más ya ve muestra toda su maldad y dijo lo siguiente la tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti y la tercera parte caerá a cuchillo alrededor de ti y la tercera parte esparciré a todos los vientos y tras ellos desenvainaré espada ya ve realiza muchas de estas llamadas señales con ezequiel llamándome especialmente la atención la primera expuesta en el transcurso de la historia de ezequiel ya no se identifica si estos actos los realiza voluntaria o involuntariamente lo que sí se observa es que él ya no se siente cómodo con lo que hace el segundo rapto es aún más claro y dice lo siguiente y aconteció en el sexto año en el mes sexto a los cinco días del mes que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de judá estaban sentados delante de mí y allí cayó sobre mí la mano del señor dios y miré y he aquí una semejanza que parecía de fuego desde donde parecían sus lomos para abajo era fuego y desde sus lomos para arriba parecía como un resplandor como la vista de ámbar y aquella semejanza extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza las trenzas y el espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones lo que pasa a continuación parece violar las leyes de la física ezequiel es transportado por lo que sería un agujero de gusano o portal dimensional ya ve le muestra la intimidad de los habitantes de israel de cómo practican la idolatría y dice lo siguiente y me dijo hijo del hombre alza ahora tus ojos camino del aquilón y alcé mis ojos camino del aquilón y he aquí al aquilón junto a la puerta del altar la imagen del celo en la entrada más vuélvete aún y verás abominaciones mayores y me llevó a la entrada de la trío y miré y aquí un agujero que estaba en la pared y clamó en mis oídos con gran voz diciendo los visitadores de la ciudad han llegado y cada uno traen su mano su instrumento para destruir y la gloria del dios de israel se alzó de sobre el querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa y llamó al varón vestido de lienzos que tenía a su cintura el tintero de escribano y le dijo el señor pasa por en medio de la ciudad por en medio de jerusalén y pon una señal en la frente a los varones que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones pasad por la ciudad en pos de él y herid no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia matad viejos mozos y vírgenes niños y mujeres hasta que no quede ninguno más a todo aquel sobre el cual hubiere señal no llegaréis y habéis de comenzar desde mi santuario comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo y les dijo contaminad la casa y llenad los atríos de muertos salid y salieron e hirieron en la ciudad y aconteció que habiéndolos herido yo quedé y me postré sobre mi rostro y clamé y dije a señor dios has de destruir todo el remanente de israel derramando tu furor sobre jerusalén aquí se puede ver como la entidad que se hacía llamar dios jugaba con ezequiel mostrándole cosas horribles abduciéndolo y obligándole a hacer actos horribles así como asesinar a todo aquel que no obedeciera las órdenes de esta entidad psicópata ezequiel fue una víctima más de esta entidad que aún hoy en día ejerce un fuerte control mental sobre la humanidad